No, no, el gusto es mío, gracias por llamar y por volver a conversar con tanta gente simpática ahí de Quito y de todo Ecuador, ¿no? Y como tú dices, después de tiempo se da otra vez un partido de, bueno, la U regresa a la Copa de Hidratadores de buen tiempo y le toca un equipo bastante difícil, como le dije a todos, porque Liga viene desde campeón de la Copa Sudamericana de haber estado en varias competiciones de Copa de Hidratadores y siempre ha estado ahí metido. No es un rival difícil, para mí difícil, porque jugar en Quito es difícil, yo siempre le dije a todos, es muy difícil jugar en Quito, no es fácil por la altura, por el tipo de canchas que tiene, entonces va a ser complicado para universitario. Y como te digo, yo vi jugar, porque estaba Paolo Guerrero ahí, vi jugar a Liga y me gustó bastante cómo juega a Liga, no tiene jugadores muy rápidos, bueno, jugador últimamente independiente del Valle, con algunos equipos, se ha sacado buenos muchachos, ¿no? Por eso su selección son de 23, 24 años. Yo soy, incluso que soy hincha de la U, todo, pero si somos realistas, yo creo que ahí primero es Botafogo, ¿no? Vamos a ser francos, es un equipo de mucha tradición y tiene buenos jugadores. De ahí viene, creo, Liga, por lo que te digo, ¿no? Liga es el que viene para mí, va a pelear con la U seguro, va a pelear con la U, ¿no? Yo creo que está entre esos tres, el Barranquilla, es un equipo que el calor te puede molestar, depende a la hora que jueguen, si te toca de noche te salva, pero si te toca en la tarde es un infierno, que por ahí lo puede ayudar. Pero creo que está entre Botafogo para allá y los dos equipos que vienen en Liga y Universitario, los que van a pelear para mí en el segundo y tercer lugar, ¿no? No, este, campeonamos el año pasado, hizo una buena campaña Fossati, hizo verdaderamente una buena campaña, ¿no? Le dio mucho a algunos jugadores, mejor el año pasado que ahora, mejor, todavía no, Bustos todavía no le agarra ese fútbol que le puso Fossati, ¿no? Hay algunos extranjeros, ahí no son de nivel así, ¿no? De primera, pero se han metido a la hinchada en el bolsillo, son luchadores, hay un paraguayo y es el de Benedetto, hay un ecuatoriano ahí que juega muy bien, creo que es lo mejor que ha contratado el universitario, todavía no encuentra arriba, ¿no? El que trajo Donogaray no ha pegado, Valera ha regresado después de tiempo y creo que la ida de Piero Quispe todavía no la hiena, ¿no? Concha, mi cancha González han podido todavía estar al nivel de Piero Quispe, ¿no? Y creo que ahí es donde va a tener un poco de problemas universitarios, ¿no? Hay un ecuatoriano de 930 millones de dólares, creo que te contesté todo, ¿no? El Independiente del Valle está entre los finalistas de la Copa Libertadores, está entre los cuatro, Liga es campeón de la Sudamericana, mientras que nosotros venimos pasando un mal enorme, ¿no? Creo que acá las divisiones inferiores no le dan lo que está haciendo Ecuador, ¿no? El trabajo, y te digo, es más, la selección de Ecuador tiene un promedio de 23, 24 años, ¿no? Y son jugadores que están ahorita en el mejor fútbol del mundo, que es Inglaterra. Yo tuve la suerte de jugar en el fútbol ecuatoriano justo cuando aparecía una camada que la llevaba a Inaga, ¿no? Un jugador fuera de serie, a 11, es decir, el Quiñones, el Fajardo, todos ellos estaban en el primer nivel, ¿no? Entonces, y Liga, en esa época, ahorita fue a entrenar a Liga, me acuerdo, y vino acá y eliminó a Universitario de Deportes. O sea, viene ya tiempo trabajando, viene tiempo trabajando, y ahora lo ves, porque me porta jugadores, como tú dices, por todos lados, no solo en el fútbol inglés, acá en el fútbol peruano, ¿no? Y a Perú le ha tirado el ojo a Ecuador, cosa que antes Ecuador hacía con Perú. Sí, claro que sí, igual que el Macará, cuando entró a la Copa Libertadores, me alegré bastante porque estuve ahí, me trataron de maravilla, siempre lo he dicho, tanto Macará como Aucas me trataron de maravilla, a la gente, toda la familia también, y ese cariño siempre lo voy a tener con ustedes, la verdad, porque no solamente los equipos me trataron bien, sino en todo Ecuador donde fui, nunca sentí nada de eso del peruano ecuatoriano, yo les contaba acá, ¿no? Tiempo quiero volver a visitar tanto Quito como Ambato, son las dos ciudades donde la pasé muy bien, donde viví, y como te digo, el cariño de toda la gente, y sí, estoy pensando ahí, de repente, dame un salto y visitar a mucha gente con mucho cariño, ¿no? Muy bien, y como siempre será bienvenido, Germán.